Música Yo me enamoré de los telediarios con Felipe Melizo Yo era una cría, pero a las doce de la noche en la dos había un señor con barba feo y mala voz Que me decía las cosas de una manera que a mí me enamoró Pues para mí era un referente Felipe Melizo Decía literatura en un informativo Después ha habido otra mucha gente que me ha gustado, pero para mí él fue el gran primer referente Música Tuve la suerte de empezar rodeada de gente inteligente Tuve la suerte de aprender y madurar en La 2 de televisión La 2 era una maravillosa escuela en un momento determinado y ahí estuve 15 años, que se dice pronto Saltas a Antena 3 y en Antena 3 hice telediarios, hice los informativos Fueron momentos muy potentes periodísticamente, era Los Gal, era Roldán, era Mariano Rubio O sea, todo en la olla, y yo creo que hicimos unas ofertas informativas valientes Entonces eso creo que añade un plus de credibilidad para todos Para la cadena, para el que presenta, para el redactor Con Ernesto Sáenz de Buruaga hicimos un ejercicio muy honesto Cuando él llegó, yo de presentar un informativo pasé a hacer los deportes con él Al cabo de unos meses me dijo que quería que compartiera con él la presentación de todo el informativo Y recuerdo que un día le dije, muy bien Ernesto, vamos a bajarnos los pantalones ¿Qué piensas? ¿Qué pienso? ¿Cómo concibes esto? ¿Cómo lo concibo yo? Cuidado, andaba él, él era muy jefe, pero a mí se me nota todo Entonces si me tengo que sentar a su lado y hacer cosas con las que yo no estoy de acuerdo Pues le voy a crear un problema a él, casi mejor no hacerlo Y él fue muy conciliador y me respetó mucho Con Antonio Asensio, que era un editor, era un empresario de medios, puramente de medios Jamás, jamás hubo... Sí, voy a contar una cosa La batalla digital En la batalla digital, ese fue un mes o dos convulsos Pero en momentos muy duros para Antonio Asensio Hubo un día que Asensio tenía que ir a la Audiencia Nacional Yo llamé a Antonio y le dije, voy a abrir el informativo contigo Y me dijo, no hacía falta que me llamaras Según tu criterio, Olga Yo tengo que decir que tengo mucho pudor en hablar de lo del paro en aquel momento Recuerdo que cuando estaba firmando los papeles para marcharme a Antena 3 Un directivo me dijo, quieres los papeles del paro, como diciendo Y le dije, sí Entonces recuerdo haber ido a la cola del paro Seguramente es una de las sensaciones más potentes Porque yo cada mes daba la cifra en los informativos Pero no lo había sentido en la Dernis Entonces, hombre, esa fue una sensación muy potente Realmente un chute de realidad Pero es verdad que me da vergüenza hablar de eso No debiera hacerlo Porque en esa misma cola me llamaron por teléfono Fue un privilegio, para mí fue un privilegio Compartir el silencio de un salón de actos de 2.000 personas En las que solo había tres Y un escolta sentado en la primera fila Ver que los dos tíos más poderosos políticamente de este país Afrontan esa asignatura tan difícil, tan difícil Pues eso lo llevo en la mochila Desde luego para mí fue un privilegio Y recuerdo que Rajoy antes de empezar Se cortaba el hielo, eran seis minutos de publicidad tremendos Rajoy le dijo a Zapatero Ayer estuve en León dando un meeting Zapatero dice, ah, sí Y estaba lleno Se dijeron canalladas simpáticas La verdad Déjame que te cuente una cosa Sobre el programa de Jordi Ebolet Yo soy fiel al programa de Jordi No desde que salí yo Sino desde el principio Pues el domingo pasado Cuando le doy en el satélite al canal de La Sexta Veo que pone Programa de humor en el enunciado Por favor que cambien ya eso Por favor que cambien ya eso Porque yo creo que Jordi lo que ha conseguido es reivindicar el periodismo Él ha demostrado que las preguntas convenientes y básicas siguen valiendo Yo hago entrevistas en las centrales de los domingos No solo a deportistas sino a gente de todos los ámbitos Y cuando te pones a hablar del periódico Siempre sale a colación de que este es No sé si es el más Pero uno de los periódicos más leídos de Europa Atento Atento a lo que eso significa Pues marca Con todo lo criticable que pueda ser Y que ellos Los otros Y los de la prensa generalista Hay una cosa que está clara Ganan Ganan En los periódicos Cuando pierde el equipo de casa Me dicen que bajan las ventas un 30% Dicho esto Diez páginas sobre si Cristiano está triste Las van a leer No tengo certezas absolutas respecto a nada Pero seguramente la crisis al periodismo le ha restado libertad Porque hay que poner siempre la oración en pasiva Imagínate que vuestro medio está endeudado Y que hay una entidad financiera o un patrocinador que es el que os hace subsistir ¿Tú abrirías tu medio de comunicación Con una noticia potente contra quien te está Te está haciendo subsistir?